¿Qué tal mis crías, mis críos, mis criajos? Pues les recuerdo que en mi face face podrán encontrar los capítulos de Shaman King, este manga, narrados por mí, ya que en YouTube, pues desafortunadamente no puedo, este, no puedo transmitirlos por derechos de autor, incluso me los borro, deberías saber, aquí en mi face face encontrarán los capítulos de Shaman King, versión manga, narrados por mí, nos vemos en un próximo video, chao. ¡Gracias!